Aprende a crear este tipo de texto con After Effects. Ya nuestra composición y con el texto creado lo seleccionamos, presionamos CTRL-SHIFT-C para precomponerlo y lo nombramos texto. Luego en este espacio vamos a presionar clic derecho, creamos un nuevo sólido para el fondo, le damos clic acá para cambiar el color, este lo vamos a poner un poco menos blanco y con una tonalidad azul, aceptamos y lo ponemos debajo de nuestro texto. Luego vamos a los efectos, buscamos fill o relleno en español para aplicárselo a nuestro texto. En los controles de efectos seleccionamos el cuenta gotas y le damos clic a nuestro fondo para tener el mismo color, pero lo modificaremos para que sea un poco más claro. Vamos de nuevo a los efectos y buscamos drop shadow o sombra paralela en español y se lo aplicamos a nuestro texto. Con el cuenta gotas de la sombra vamos a darle clic nuevamente al fondo y lo modificamos para que este sea un poco más oscuro. Le subimos la opacidad al 100%, en distancia lo ponemos a 25% y en softness lo subimos también al 100%. Vamos a duplicar este efecto seleccionándolo y presionando CTRL-D. A este le cambiamos el ángulo para que quede al contrario y el color lo ponemos blanco. Podemos duplicar la sombra blanca para incrementar su efecto y modificamos un poco sus valores. Y listo, mira que bien quedó. Si te gustó no olvides darle like. Sígueme en mi TikTok y mi canal de YouTube para más contenido.